El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llegó este jueves por sorpresa a Kiev para reafirmar el apoyo de la Alianza a Ucrania. Ocurren momentos en que las tropas ucranianas tratan de mantener sus cada vez más menguadas posiciones en la ciudad de Bakhmut. A todas luces, el objetivo inmediato de las fuerzas rusas. Así se expresó Stoltenberg en una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Stoltenberg dijo también que todos los aliados están de acuerdo en que el futuro de Kiev está en la OTAN, pero matizó que la prioridad es que Ucrania prevalezca, dijo en la guerra. Esto ya que solo así seguirá siendo una nación independiente y tendrá sentido plantear su ingreso en el bloque. El mandatario ucraniano, por su parte, enfatizó que Kiev no aceptará una alternativa ni una solución de compromiso, dijo que sustituya el ingreso de Ucrania en la OTAN. Zelensky pidió que hasta que Ucrania sea miembro de la Alianza, esta extienda garantías de seguridad al país, algo que si surge la posibilidad, dijo el mandatario ucraniano, podría ocurrir ya en la cumbre aliada que se celebrará en Vilna en julio próximo.